En el vídeo de hoy descubrimos que muy cerca de la frontera española se encuentra la localidad portuguesa de Elbas. Elbas se encuentra a unos 200 kilómetros de Lisboa y cuenta con un patrimonio histórico que merece la pena visitarla. Recorrer los principales lugares nos llevó un día entero a buen ritmo, así que si quieres saber qué ver en Elbas, quédate en el vídeo. Si por algo es famosa esta ciudad, son por sus fortalezas. Si las contemplamos a vistas de pájaro, vemos que conforman una estrella perfecta. Y nuestra primera parada es aquí, en el fuerte de Nuestra Señora de Gracia. Como ya comentamos, Elbas cuenta con dos grandes fortificaciones, la de Santa Lucía y esta, Nuestra Señora de Gracia. Está en muy buen estado de conservación. Se construyó en el siglo XVIII y puede presumir de que nunca fue invadida por los enemigos. La de Santa Lucía y esta, Nuestra Señora de Gracia y esta, Nuestra Señora de Gracia. Fuerte se construyó sobre los restos de la ermita de Nuestra Señora de Gracia, financiada con los fondos de la bisabuela del mismísimo Vasco de Gama. Este fuerte domina la ciudad de Elbas desde su punto más alto. La fortificación cuenta con numerosos pasadizos y escaleras en perfecto estado de conservación. Decir que el fuerte se hizo por la posición estratégica que tenía en altura y que para su construcción se necesitaron ni más ni menos que más de 6.000 personas. The laatste internet special Rosario Gracias por ver el video. El resultado después de 30 años de obra es una de las mejores fortalezas construidas hasta el momento en Europa. Un espacio amurallado rodeado por muros de defensa, un foso, una torre octogonal que alberga una capilla, la casa del gobernador y varios cuarteles. Desde la ocupación musulmana, Elbas era abastecida desde el pozo de Alcalá, pero debido al aumento de la población tuvieron que construir este acueducto. Fue en el 1537 cuando empezaron las obras para poder abastecer a la ciudad de Elbas. Con una longitud de 8,5 kilómetros y una altura de más de 31 metros lo convierte en el acueducto más grande de la península ibérica. Nuestra siguiente parada es en el castillo de Elbas, forma parte de la fortificación de la ciudad. Como podéis ver, al fondo tenemos el Fuerte de Gracia que acabamos de visitar. Está flanqueado el castillo por dos torres cuadrangulares, la cual, la que tengo a mi espalda y la más alta, es la Torre del Homenaje. Y justo aquí abajo, la plaza de Armas, por la que haréis la entrada. Inicialmente fue una fortificación islámica, la cual construyeron debido a la posición y a la altitud que tenía respecto a la ciudad. Fue reconstruida en los siglos XIII y XIV y aquí se firmaron grandes tratados de paz que contribuyeron a la ciudad de Elbas. Sin ninguna función militar desde la mitad del siglo XIX, el castillo poco a poco quedó abandonado en el siglo XX. Hasta que por fin, en 1906, fue reconstruido y la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Y nos hemos venido a la siguiente fortificación que nos faltaba. Y es el Fuerte de Santa Lucía. Se encuentra justamente en la otra punta de la ciudad, pero en frente del Fuerte de Santa María de Gracia, que acabamos de visitar. Durante la guerra de restauración se vio la necesidad de conectar el Fuerte con la ciudad, mediante este pasadizo donde los militares pudieran recorrerlo a cubierto del fuego enemigo. La cabeza, cuidado. Cuidado con la cabeza porque aquí chocáis. El Fuerte de Santa Lucía fue construido en el 1641. A diferencia del Fuerte de Nuestra Señora de Gracia, es un poquito más pequeño, ya que se consta de cuatro bastiones. Y en su interior tenemos la Casa del Gobernador, una iglesia y una casa que se construyó a prueba de bombas para los dos soldados. Además, en la parte de abajo podéis ver un museo en el que hay armas de la época. Acabamos de terminar aquí en el restaurante Los Girasoles. Hemos probado sopa de tomate, sopa de ajo, bacalao dorada y carvillada. Y tres postres que eran mousse de chocolate, una mousse serrata que llevaba como condensada y una tarta de la casa de ciruelas. Todo buenísimo y de precio, fantástico además. Lo tenemos muy cerquita del hotel, así que, recomendado. Y paseando, llegamos a la Plaza de la República, al corazón de Elbas, y donde se ubica esta antigua catedral. Y si venís de la catedral, os encontraréis la Fuente de San Lorenzo, tan característica por sus grandes columnas y arriba la culminan cuatro figuras mujeres grecorromanas. Se construyó en el siglo XIII. Primero fue de estilo gótico y luego barroco. Lo que más nos ha encantado es el azulejo típico portugués, que lo podéis ver a lo largo de toda la iglesia. El Museo Militar cuenta con una zona al aire libre, donde se expone armamento y otros objetos relacionados con el mundo militar. El Hotel San Juan de Dios os lo recomendamos muchísimo, porque las habitaciones son muy bonitas, está todo muy limpio. Y además, nos hemos encontrado con esta pedazo de terraza espectacular, que después de haber pateado Elbas, nos vamos a sentar, nos vamos a tomar un refresquito para descansar de la larga jornada. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos llegado a la habitación y, como somos seis, nos han dado esta, que es una cuádruple y justo lado al lado, una que es doble. El hotel es precioso, tiene un toque así como rústico, mezclado con antiguo, la verdad que es muy bonita. La muchacha de la recepción ha sido súper amable. Además, tenéis parking para dejar el coche, así que hemos hecho el check-in y ahora vamos a subir la maleta. Así que, ¡vamos a descansar un ratito! ¡Vamos a descansar un ratito! ¡Vamos a descansar un ratito! ¡Pamos! ¡Gracias!